Y ya abren las compuertas, si están en carrera, luchan en los primeros metros, blanquizada adentro, a la parte de afuera es, o la esmeralda la que pasa a asumir la delantera en los mil metros, o la esmeralda cuerpo y medio al frente, blanquizada y Camila Secret ahora luchando en el segundo lugar, a cuerpo y cuarto, lucha en la cuarta posición, a la parte de afuera Linda Lola y adentro Trilliza M, o la esmeralda sigue dominando cuando van a los 600 metros finales, o la esmeralda un cuerpo al frente, Camila Secret al segundo, a cabeza, Linda Lola afuera adelanta desde el tercero, en los 400 metros finales Camila Secret domina por el pescuezo Linda Lola, ataca afuera en el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, adelanta por fuera de todas Trilliza M, aquí en los 125 metros finales, Camila Secret, medio cuerpo al frente, Trilliza M ataca, se defiende Camila Secret en la sentencia, Trilliza M a nuestro juicio, se ha llevado el triunfo para el segundo, Camila Secret el resto atrás con blanquizada última.